Es más que nada un acto de negocio. Este señor, por lo que hemos averiguado con el devenir de las obras, se dedica a certificar las obras de Roberto Mata. Que vengan bienvenidos, nosotros vamos a colocar a disposición de la justicia todos los antecedentes que demuestren lo fidedigno de los cuadros. El Museo de Penco seguirá adelante con la muestra prevista hasta el 5 de marzo, de martes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 17.30 horas. El Centro de Formación Técnica SEDUC de la Universidad Católica del Norte se sumó a la gratuidad 2017. Carreras de dos años de duración y alta empleabilidad en horario diurno vespertino. Te esperamos en nuestras sedes de Hualpén y Lebu. Infórmate sobre nuestras carreras, gratuidad, becas y créditos en seduc.cl. SEDUC UCN. Soy técnico. En WOM ya son 2 millones los que eligieron un cambio. Pórtate a cualquiera de nuestros planes y te damos el triple de gigas para todo. Contrata el nuevo plan extra gigas con hasta 21 gigas por 15.990. WOM, nadie te da más. Hoy en San Pedro de la Paz, la educación pública se consolida como un centro del trabajo inclusivo e integrador. 11 establecimientos con capacidades y condiciones para entregar a tus hijos la mejor formación junto al trabajo de un equipo de profesionales y profesores orientados a la calidad educativa. Porque hemos creado todo un mundo para ti. Matricúlate en nuestros establecimientos educacionales. Matricúlate en San Pedro de la Paz. Infórmate en daespp.cl. Gracias al apoyo de Santo Tomás, tuve la oportunidad de ir a hacer mi tesis del impacto ambiental a la Antártica. En la universidad descubrí un área que es la investigación, fauna silvestre, conservación y me gustó mucho. Siempre te están motivando a aprender más. Cuando hay alumnos con iniciativas, si te valoran, si te exigen, si te apoyan en todo lo que pueden. Soy Macarena Marcotti, estudié medicina veterinaria en Santo Tomás de Viña del Mar. Este es nuestro sello. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. Ya estamos de regreso para seguir revisando las principales noticias de esta jornada de sábado. Les contamos que renunció el actual subsecretario de Pesca y Agua y Cultura, Raúl Zúñico, tras la investigación de CIPER Chile, que muestra millonarios pagos de CIPES a su señora, y correos electrónicos con el investigado expresidente de los industriales pesqueros, Luis Felipe Moncada. La investigación de CIPER revela la estrecha relación de Zúñico con el mundo pesquero industrial, un vínculo que, según los investigadores de CIPER, queda en evidencia tras acceder a una serie de correos electrónicos donde detallan